Hermanos queridos, por favor, siéntense. Hay un ambiente de gozo, de fe, de bendición, de encuentro. Yo estoy muy feliz de estar aquí. Yo creo que el Señor va a tener una gran victoria en este retiro. ¿Quién lo cree? ¿Quién lo cree posible? ¿Quién lo cree posible? Hay unos que están escépticos todavía. Hay unos que dicen, yo voy a ver cómo resulta esto. Está bien, está bien. El Señor Jesús no le tiene miedo a tu escepticismo. El Señor Jesús demuestra con palabras, pero sobre todo con obras, con hechos, con la verdad de su corazón, quién es Él. Bueno, esta es la primera predicación de nuestro retiro. Y me han pedido que hable sobre un tema bien difícil. Vamos a hablar de lo que nadie quiere hablar hoy. Vamos a hablar de lo que no aparece nunca en las noticias. Vamos a hablar del lenguaje que se ha perdido en la sociedad. Vamos a hablar del pecado, imagínate. Hoy nadie habla del pecado. El pecado no existe. Hoy resulta muy terrible para algunas personas que se hable de pecado. Porque si hablamos de pecado, entonces dicen que estamos acusando, juzgando, hundiendo, culpabilizando, acomplejando. Y entonces ya no se volvió a hablar de pecado. Pero yo espero que con la ayuda del Señor, tú descubrirás en este retiro y sobre todo a partir de esta primera predicación, que hablar del pecado no encadena, sino que libera. Aquí veo un amigo que ya tiene listo su esfero, su bolígrafo, lo tiene listo. Hay otros que no trajeron nada más. Trajeron sus manos limpiecitas, eso sí. Pero no tienen donde escribir. Yo creo que es que tienen una memoria prodigiosa. Van a guardar todo en su memoria. Pero sepan que cuando uno va a un retiro, a veces el sacerdote puede darte, o el predicador, puede darte una palabra que puede ser útil para ti. Entonces es buena idea, siempre que vayas a un retiro, no porque sea yo, yo no soy el importante aquí, ni mucho menos. Siempre que vayas a un retiro, ¿dónde tomar tus apuntes? Si tienes, que creo que no tienes, porque no se acostumbra a tener los celulares, pero si acaso tienes algo así electrónico, puedes abrir alguna aplicación donde puedas escribir, tomar apuntes. Porque eso te va a servir. Y fíjate que ya te dije una frase que te puede servir extraordinariamente, hermano. Y esa frase que te dije fue, hablamos del pecado no como una cadena, sino como un principio de libertad. Si vamos a hablar del pecado, no es como una condena, sino como una cadena que el Señor revienta. Y cuando el Señor rompe cadenas, el Señor libera. El Señor libera. Entonces nosotros no hablamos del pecado para quedar sepultados bajo el pecado. Nosotros hablamos del pecado para que Cristo venza nuestro pecado. Pecado, iluminando nuestra conciencia, moviendo nuestra voluntad, conduciéndonos al arrepentimiento. Y no se te olvide, hay una oferta maravillosa en estos retiros que se llama Sacramento de la Confesión. Entonces hay victoria sobre el pecado. Nosotros no hablamos con tristeza sobre el pecado. O sea, el pecado es una cosa triste. Pero estamos hablando del pecado porque es una espantosa realidad que sin embargo tiene respuesta en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Desde que usted entró a este Centro Guadalupe, usted ha visto en varias partes que está escrita una frase. Por sus llagas, por sus llagas hemos sido sanados. ¿Y por qué tenía que derramarse la sangre de Cristo? Porque el sacrificio de Cristo fue el camino con el que Dios quiso romper esa cadena, esa cadena espantosa, ese peso opresivo que se llama el pecado. Así que vamos a hablar del pecado. Además te conviene mucho que hablemos del pecado. Porque mira, el pecado crea murallas. El pecado crea una horrible muralla. Y esa horrible muralla no deja que mires a la persona que tiene cerca. Que puede ser tu hijo. Que puede ser tu hija. Que puede ser tu esposo o tu esposa. Puede ser tu esposa. Y no la estás viendo porque tienes una muralla que se llama el pecado. Eso lo vamos a aprender en esta predicación. Vamos a aprender cómo el pecado distorsiona la realidad. El pecado te daña los ojos. Tú no estás viendo quién es esa persona con la que estás viviendo, a la que le has entregado tu vida. Tú tal vez no la estás viendo. O mejor dicho, sí la estás viendo, pero mal. Sí la estás viendo, pero la estás viendo mal. ¿Qué es lo que hace el pecado? Para entenderlo recordemos una frase de Jesús que todos hemos oído muchas veces. Esa frase de Jesucristo es ¿Por qué te fijas en la pajita que tu hermano tiene en su ojo? Y no miras ¿La qué? La viga. La viga que tú tienes en el tuyo. O sea que yo no me estoy inventando nada hermanos. Es Jesucristo el que nos ha dicho que nuestros ojos se dañan. Nuestros ojos se dañan. Imagínate, o sea, cualquier cosa que uno le llegue a un ojo, cómo fastidia. Si incluso una pestaña, que es algo tan pequeño, cuando uno tiene una pestaña empieza así. Y usted me dice, ¿y usted por qué? Me pica, dicen en algunos lugares. Me pica el ojo. Yo no estoy picando a ningún ojo, sino que es que tengo aquí una pestaña que no. Una pestañita, una simple pestaña, una astilla, puede rayarte la córnea. Por eso en tantos trabajos las personas tienen que utilizar unas gafas protectoras. Si tú estás trabajando, por ejemplo, en la construcción, te aseguro que hay una gran cantidad de ocasiones en que te dicen, mucho cuidado, tienes que utilizar gafas protectoras. ¿Por qué? Porque una astilla de madera, un pedacito de metal, un poquito de fibra de vidrio puede arruinar tus ojos. Y nadie quiere que tus ojos sean dañados. Pues ahora yo te hago una pregunta. Si ese es el daño que puede hacer una astillita, imagínate la exageración que dice Cristo. Una viga. Una viga en el ojo. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos la vista arruinada. ¿Y quién es o qué es lo que arruina nuestra vista? Es el pecado. El pecado daña mis ojos. El pecado hace que yo vea, oiga esta frase. Qué bueno que hay gente que está tomando apuntes. Son mi consuelo en este retiro. Mire, oiga esta frase. El pecado hace que yo vea terriblemente grave lo que hace mi esposa. Y apenas normal lo que yo hago. Lo que yo hago, normal. Lo que ella hace, terrible, vieja, histérica, gritona, canzona. Es que, uy, es que esa amargada es vengativa. Es que, todo lo que ella hace, a usted le parece terrible. Y lo que usted hace, no lo normal. Yo soy un hombre normal. O sea, lo normal. Únicamente lo... Que de vez en cuando que uno tiene por ahí una aventura como todos los hombres. Hombre, que uno se emborracha tres, cuatro veces a la semana como todos los hombres. Que uno se gasta la plata uno solo, como todo... Lo mío, normal. Fíjate, ese es el problema del pecado, que le daña la vista a uno. Que entonces uno ve lo de uno, como qué? Normal. Y lo de la otra persona, terrible, espantoso. Y esto nos pasa siempre. Esto les pasa a los papás con los hijos. Esto les pasa a los hijos con los papás. Los hijos con los papás también tienen el mismo problema. Ay, es que ese papá mío... No, es que cansa y cansa y a todas horas está hablando y nunca me entiende y nunca me comprende. Y no se da cuenta de todo el esfuerzo que está haciendo el papá. No se da cuenta de eso. Y sobre todo no se da cuenta que las palabras que le dice el papá o las palabras que le dice la mamá, se las dice por su bien. No ve eso. No ve que es por su bien. ¿Por qué? Porque tiene una viga ahí en el ojo. Usted imagínese siempre el tipo con la viga ahí o la tipa con la viga ahí. Dios mío, Dios nos libre, que cosa espantosa. Entonces, el pecado es el gran separador. El pecado es el gran divisor. El pecado es lo que arruina tus ojos. No solamente arruina tus ojos. Arruina también tus oídos. El pecado arruina tus oídos. Cuando una persona está enamorada, la voz del amado le llega profundamente al corazón. En ese momento, porque usted tiene una disposición dulce y amorosa, cualquier llamada que haga a su amado le llega profundamente al corazón. Hola, Rosalba, ¿qué hace? Ay, qué alegría oírte, pero estaba esperando tu llamada, pero qué lindo, qué lindo eres. Y el único que ha dicho es, hola, Rosalba, ¿qué hace? Pero ella siente, ay, espérate, ¿me haces un favor, mi amor? ¿Qué quieres? ¿Me vuelves a saludar? Es que mi nombre solo se oye dulce en tu boca. Ay. Cuando estamos en amor, todo lo oímos dulce. Pero de repente pasan los años, hay un problema, hay una discusión. La gente dice el amor se acabó. La gente dice nos hemos hecho mucho daño. Y en ese momento, todo le fastidia, todo, todo le parece, todo le molesta. ¿Qué hora tienes? ¡No me grite! ¿Qué me tiene que decir todos los gritos? ¿Por qué todo tiene que ser un problema? Solo dije que no, porque no me alegue. ¡No escucha! Efectivamente, la persona tiene los oídos, ¿cómo? Dañados. El pecado te daña los oídos. El pecado hace que tú oigas la voz de la otra persona distorsionada. Simplemente te estaba saludando, pero tú estás prevenida y cualquier cosa que diga, espere, ahora que diga, ahora que diga, vamos a ver qué me va a decir. ¡Que ahora soy porque me... Una reacción! Claro, usted se da cuenta de quién viene esto. Esto no viene de Dios. Esto no viene de Dios. Eso de que los ojos de usted se dañen y usted empiece a mirar a la otra persona únicamente desde el ángulo de sus errores, sus defectos, sus problemas, sus carencias. Eso de que usted empiece a oír a la otra persona y en todas partes ve algo sospechoso, algo peligroso, algo amenazante, algo insultante. Eso no viene, eso no viene de Dios. Para los que no lo sepan, me permito recordarles de dónde viene la palabra diablo. Diablo, la palabra diablo viene de la lengua griega, diabolos, diabolos. Y ese bolos viene de un verbo que significa lanzar o arrojar. De manera que el sentido de la palabra diabolos es el que arroja, el que separa, el que distancia, el que divide. Diabolos. Ese es el sentido del nombre del enemigo malo. Entonces, muchas parejas no se dan cuenta de que el enemigo está jugando el peor de sus juegos con ustedes. A ella, la mujer suele tener particularmente sensible el oído, el tono, la manera como me hablan, el famoso tonito, el tonito. Eso afecta a todos los seres humanos, pero especialmente a la mujer. El hombre suele tener particularmente sensible la vista. Entonces, el enemigo malo distorsiona nuestra mirada, distorsiona nuestra audición. Y el enemigo malo juega con ustedes o quiere jugar con ustedes. De manera que va donde ella y le siembra maldad en el oído. Y luego va donde él y le siembra maldad en los ojos. De manera que usted todo lo vea negativo, feo, poco atractivo, inoportuno, excesivo, disgustante. Y de manera que ella todo lo encuentre agresivo, sospechoso, amenazante, insultante. Ese es el daño que causa el pecado. Pero ahora imagínese. Imagínese que usted, y no es solo una imaginación. Para eso usted ha venido al lugar adecuado. Para eso usted ha llegado a este hermoso retiro. ¿Ya se aprendieron el nombre del retiro? ¿Cómo se llama el retiro? Amor, que tal. 17 personas respondieron. Los demás no saben ni dónde se metieron. Pasaban por el frente y dijeron, mira, metámonos aquí. Entremos aquí. ¿Cómo se llama este retiro? Amor, que tal. Los de atrás están callados, no saben, no entienden, no saben dónde están parados o sentados. A ver, los de adelante, cuéntenles a los de atrás. ¿Cómo se llama el retiro? Amor, que sana. Si los de atrás ya aprendieron, díganle a los de adelante, ¿cómo se llama el retiro? Amor, que sana. Amor, que sana. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el amor de Cristo empieza a sanar tus ojos, y el amor de Cristo empieza a sanar tus oídos, tú empiezas, mira esto tan bello, que es lo que le estamos pidiendo a Dios, empiezas a redescubrirte, y a redescubrir a tu pareja. Me llamó la atención, ahora que estábamos terminando la oración, me llamó la atención, aquí siempre oigo que, y veo que hacen ese ejercicio, varias veces en el retiro ustedes verán que les dicen, mira, mira a tu pareja, y algunos como que no se atreven, mira, mírala, que la mires, mírala. ¿Eso qué significa? Significa que usted ha llegado al lugar adecuado. ¿Qué es lo que nosotros queremos en este retiro? El equipo que está colaborando con ustedes, ¿qué es lo que nosotros queremos? Que ustedes puedan volver a qué? A mirarse. A mirarse con los ojos limpios. A mirarse sin esas barreras, sin esas distorsiones. qué hermoso que usted pueda volver a mirar a ese hombre, a esa mujer, y usted pueda sentir, este es, este es el preciso, esta es la que es, esta sí es la precisa. que usted pueda sentir eso. A ver, dele una miradita a su pareja, sin reírse, por favor. Que no se ría, le dije. Pero mírela. A ver, mírelo. Ah, ve que sí, ve que le cuesta trabajo. Ve que no estoy diciendo mentiras, mírela, mírela, a ver. No mire al compañero, mírela, eso. Mírela. Ah, perdón entonces. Hay unos que no son pareja. A ver, mire, si vino con su pareja, que es la gran mayoría, mire, mirela, mírela, mírela, eso es. Esa es la sanación. Esa es la sanación. La sanación, ¿qué es? Que cae una muralla que se llama el pecado. Y cuando esa muralla cae, usted empieza a redescubrirse. Y usted empieza a redescubrirlo a él. Y empieza a redescubrirla a ella. Y en ese redescubrimiento, usted está viendo, no solamente una persona, por ejemplo, su esposa. ¿Sabe qué es lo que yo más quiero? Que cuando usted vea a ese que es su esposo, usted pueda decir, es un don de Dios. Es un don de Dios. Porque evidentemente, pues tiene sus defectos, ¿cierto? Cuando decimos aquí, mire a su esposo, mire a su esposa, no estamos diciendo, llénese de romanticismo. No. El romanticismo tal vez es importante en una cierta etapa de la vida. Pero a veces el romanticismo también es un poquito mentiroso. A veces el romanticismo como que trata de negar una parte de la realidad de la otra persona, como en una especie de autoengaño. como en una especie de, una especie de ilusión en la que yo quiero entrar. Entonces yo quiero entrar en esa ilusión y entonces hago de cuenta que él no es como es. ¿Y cómo es? Chaparrito. Y gordito. Y calvito. Y medio miope. Y otras cosas que no digo. Entonces, no se trata de que usted niegue, niegue la realidad. Sino que en esa realidad de su esposo, de su esposa, usted pueda tener ojos nuevos. Y esos ojos nuevos son los que le hacen sentir a usted su propia realidad. descubrirla y descubrir la realidad de su pareja. Y cuando usted descubre la realidad de su pareja, usted siente entre nosotros hay bendición. Y de eso es de lo que se trata. Y esa es la sanación que trae el amor. Vamos a dedicar la segunda y más larga parte de esta predicación. A mí me dijeron predíqueles largo padre porque vienen un poco duros. Vienen un poco duros. Tienen que predicarles larguito para, aunque sea por agotamiento, que se conviertan así sea por agotamiento. Entonces, vamos a dedicar la segunda parte. La primera parte de la predicación, ¿cuál era? Lo que acabamos de decir. Que el pecado es una muralla y que el pecado distorsiona tus ojos y el pecado distorsiona tus oídos. Y eso es lo que hace que a usted sienta como que le fastidie. Es que, no sé, es que me fastidie todo. Yo no sé, no me lo aguanto, me fastidia. Ese fastidio no viene de Dios. Ese fastidio no viene de Dios. Y si usted, yo me comprometo con usted en el nombre de Jesucristo, si usted vive este retiro a fondo, usted verá que ese fastidio se acaba. Usted verá que ese fastidio se acaba y usted verá que usted empieza a mirar de una manera, no con un romanticismo adolescente un poquito tonto, no, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de ese realismo para redescubrirse usted mismo, ya lo he dicho tres veces, y para redescubrir a su pareja. Esa era la primera parte. Ahora pasamos a la segunda parte. La segunda parte sí que necesita más apuntes. Parte de mi propósito es que usted se sienta culpable de no haber traído nada en que escribir. La segunda parte, ¿cuál es la segunda parte? La segunda parte es vamos a aclarar una serie de palabras. ¿Te acuerdas cómo empezó esta predicación? Dijimos, les voy a hablar de algo que nadie habla hoy en día. Y eso es verdad. Hoy casi nadie habla sobre estos temas y por eso por eso consideramos que es importante comentarlos. Por eso estamos hablando del pecado. Y entonces yo le hago una pregunta. Bueno, ¿y cómo encontrar exactamente qué es pecado? Yo le voy a dar a usted doce palabras en total. Doce palabras. Y entre ustedes dos, porque la mayoría viene con su pareja y eso está muy bien, van a tratar de recordar las doce palabras. las doce palabras se dividen en cinco y siete. Cinco y siete. Cinco palabras tienen que ver con las limitaciones que tenemos como seres humanos. Y siete palabras tienen que ver con los pecados que cometemos los seres humanos, especialmente en la relación de pareja y de familia. Son doce palabras. O sea que esto es como una catequesis, exactamente, es una catequesis. Una catequesis que le ayuda a usted a descubrir exactamente qué son limitaciones, porque todos tenemos limitaciones y qué son propiamente pecados. Una cosa son las limitaciones que ahí vamos a mencionar cinco palabras y otra cosa son los pecados. Los pecados. Y a medida que vamos hablando de los pecados seguramente usted se va dando cuenta uy, eso yo lo he hecho. He fallado en eso. Ay Dios mío. Ay Dios mío. Uy, en eso también me he equivocado. Uy, espere, espere, yo creo que esa también la hice. Como que yo también fallé en esa otra. No se desanime. Usted piense simplemente lo que pasa cuando usted va al médico. En el fondo a todos nos gusta que el médico por fin nos explique qué es lo que nos está pasando. Entonces, no se desanime. Si usted ve que en esta reunión van apareciendo elementos de pecado en su vida, usted no se va a desanimar. Usted lo que va a pensar es esto me lo está mostrando el Señor para mi bien. Para que yo me arrepienta, para que yo me corrija, para que yo salga adelante, para que nuestra relación prospere, para que nuestra relación renazca. porque a veces relaciones hermosas de pareja que podrían ser muy bellas, muy dulces, muy fecundas, han llegado a estancarse, están como resecas en un desierto que no tiene ni norte ni sur. Qué hermosura que usted pueda venir a un retiro espiritual y que usted sienta el amor de Jesucristo nos sanó. De eso es de lo que se trata. A eso es a lo que venimos. Entonces son doce palabritas que le voy a presentar de las cuales cinco tienen que ver con limitaciones que tenemos los seres humanos y siete tienen que ver con pecados que cometemos con frecuencia los seres humanos. ¿Por qué le hablo de las primeras cinco limitaciones? Porque es muy importante que usted sepa que usted no se casó con Mr. Perfecto ni con Mrs. Perfecta. Es importante que usted sepa que usted es un ser humano que tiene limitaciones y que se casó o que piensa casarse pronto con otro ser humano que también tiene limitaciones porque uno de los grandes errores que se comete es que si usted por ejemplo conoce a una mujer que es inteligente es bonita es sociable tiene un buen trabajo es muy agradable llega el momento en el que uno idealiza y le voy a contar una frase sobre todo para usted que está tomando apuntes y la frase es esta idealizar es poner en peligro el amor idealizar es poner en peligro el amor ¿por qué? porque cuando usted idealiza a esa mujer en el fondo usted empieza a exigirle que ella nunca se equivoque que ella lo sepa todo que ella nunca sea débil que ella nunca y usted empieza a exigirle demasiado hermano y usted no se da cuenta que usted está exigiendo demasiado y probablemente usted está exigiendo lo que usted mismo no da y entonces la otra persona termina reventándose porque usted le está exigiendo demasiado por eso es muy importante hablar de las limitaciones porque todos tenemos limitaciones y parte del amor es acoger a la persona con sus limitaciones acoger a esa persona con sus limitaciones porque una cosa son las limitaciones y otra cosa son los los que los pecados eso ya la gente va entrando en sintonía bendito Jesús gloria a Jesús entonces es muy importante hablar de limitaciones mira ese hombre que tú has amado ese hombre que tú amas tiene muchas cualidades pero seguramente él también tiene limitaciones no vamos a mencionar aquí todas absolutamente todas pero si vamos a mencionar cinco que son muy importantes la otra razón por la que hay que hablar de limitaciones ¿sabe cuál es? porque las limitaciones y esta frase le va a gustar mucho a usted y a usted también las limitaciones son los caminos de crecimiento que usted tiene mire cuando uno va a aprender un idioma usted va a una academia porque usted dice hombre veo la posibilidad de trabajar por ejemplo en Francia pero mi nivel de francés yo sé que es malo pero no sé dónde estoy usted va a una academia de la lengua francesa y que es lo primero que le hacen una evaluación ¿para qué? para ver en qué nivel está usted y seguramente le van a decir bueno a ver cómo está usted en la escucha cómo está usted en la lectura cómo está usted en la escritura cómo está usted en la capacidad de hablar son las cuatro principales destrezas en todo el lenguaje hablar escuchar leer escribir entonces a usted le hacen evaluación en esas cosas en esas cuatro áreas y llegan a una conclusión y le dicen mire su capacidad de lectura es aceptable su capacidad de escritura dos sobre diez su capacidad de escucha está regular no es pésima pero está regular cinco sobre diez su capacidad de expresión oral hermano esa es la más grave uno sobre diez que quiere decir eso usted puede tomar esos resultados y luego encerrarse en la depresión y decir ay yo que pensé que yo para clave a francés y ahora resulta que yo no hablo ningún francés ni nada entonces yo soy un fracasado yo no sé nada de francés no sé nada soy un fracasado otra vez fracasé usted podría tomar esa actitud pero en vez de tomar esa actitud de derrota usted puede decir ya sé que es lo que tengo que mejorar ya sé que necesito trabajar especialmente en esta área en esta área eso es lo bueno de las evaluaciones las evaluaciones le sirven a usted para que usted sepa hacia dónde tiene que ir trabajando para ir mejorando porque una de las cosas más bellas que usted le puede regalar a su pareja escúchenme esto todos por favor una de las cosas más hermosas que usted le puede regalar a su pareja yo sé lo que están pensando algunas mujeres un diamante no sean materialistas mujeres no sean materialistas una de las cosas más bellas que usted le puede regalar a su esposa es su deseo sincero claro perseverante visible de mejorar lo que usted es como hombre como esposo como papá cuando esa mujer ve que usted está poniendo todo de su parte para revitalizar la relación para ser un mejor papá para ser un mejor esposo esa mujer se siente feliz esa mujer siente estamos batallando del mismo lado estamos caminando por donde es regálele eso a su esposa a su esposo que ella pueda ver que usted sale de este retiro con un propósito claro firme consistente voy a mejorar lo que yo soy como hombre voy a mejorar lo que yo soy como mujer como ya hay más que están tomando apuntes escriba esa frase que es muy bonita es muy linda escriba esa frase voy a mejorar lo que yo soy como hombre si usted es hombre por supuesto voy a mejorar lo que yo soy como mujer mire esa frase léala escríbala y léala voy a mejorar lo que yo soy como mujer oiga que lindo es eso que lindo es que esa esposa diga voy a mejorar lo que yo soy como mujer eso significa que ella se está comprometiendo a poner lo mejor de sí dentro de las limitaciones que ella tiene porque todo ser humano tiene limitaciones absolutamente todo ser humano entonces mencionemos rápidamente las cinco principales limitaciones porque son cinco limitaciones y siete pecados en esta conferencia primera limitación la primera limitación ¿sabes cómo se llama? se llama ignorancia ignorancia ¿qué es? la gran cantidad de cosas de cosas que uno no sabe que uno ignora las cosas que uno no sabe lamentablemente muchas personas entran a una relación de pareja sin tener ni siquiera clara conciencia de toda la ignorancia que tienen ignorancia por ejemplo ¿qué es? ignorancia por ejemplo ¿qué es? ignorancia es que a veces a veces no sabemos cómo tratar a las otras personas cómo captar el lenguaje de las otras personas a veces ignoramos mire hablo de nosotros por ejemplo los hombres esto pasa más me parece en los hombres que en las mujeres a veces nosotros ignoramos todo lo que puede llegar a vivir una mujer en su sensibilidad ¿cómo es? vamos a ponerlo de esta manera ¿cómo es la mujer? la gente cree mucha gente cree que porque sabe algunas cosas de biología o de anatomía o de fisiología eso es saber un poquito cómo es el cuerpo de la mujer pero aquí no estamos hablando de eso ni de anatomía ni de fisiología el problema no es de cuerpo ¿sabes tú cómo es la sensibilidad de ella? ¿cómo es el corazón de ella? ¿cuáles son sus alegrías? muchas veces hay grandes ignorancias esas grandes ignorancias luego producen unas dificultades muy serias de comunicación especialmente esto se nota aquí estamos hablando entre adultos especialmente esto se nota en la parte de la sexualidad y en la parte de la intimidad la mayor parte la inmensa mayoría de las mujeres le dan una gran importancia a lo romántico le dan una gran importancia al proceso podríamos llamarlo de suave y amorosa seducción antes de llegar al acto propiamente sexual para la mujer suele ser muy importante eso una mujer puede prepararse para la intimidad con horas de anticipación y de hecho la gran mayoría de las mujeres disfrutan que la preparación sea con mucho tiempo muchas veces la relación sexual de la noche hay que prepararla desde la mañana con un gesto con una caricia con una llamada que tal eso que usted le de una llamada a su esposa diez y media de la mañana y ella pregunta con esa voz romántica ahora que pasó que se le quedó pero usted como ya hizo el retiro amor que sana tiene paciencia con ella y entonces le dice con su voz más tierna solo te quería contar que me haces falta eso eso es empezar a preparar a preparar el terreno entonces la mujer requiere una larga preparación una larga preparación me acuerdo de una pareja en la que trabajaban ambos el hombre y la mujer y ese día él llegó primero y ella llegó después y cuando ella llega imagínate lo que se encuentra la comida servida y las velas encendidas y ella dijo este tipo por fin entendió que yo soy una mujer romántica que linda que se ve esta casa con esas velas encendidas unas velas así que llenaban de luz el juego de sombras ya ella se sentía ay así como que hermosura que lindo esto se sienta y dice amor que detalle tan hermoso y dice el si de eso te quería hablar que nos cortaron la luz hasta ahí llegó el romántico hermanos entonces ignorancia que es que a veces no entendemos los lenguajes y los momentos que están viviendo las otras personas por eso les estoy dando el ejemplo de la intimidad muchas mujeres quieren que la intimidad sea preparada con palabras con caricias en cambio hay hombres que no necesitan mayor preparación 48 49 segundos el hombre está listo entonces que pasa que esa mujer está tratando de averiguar que es lo que está pasando cuando ya el hombre le dio sueño entonces eso eso se llama que ignorancia conozca el ser de su esposa conozca el ser del esposo muchas mujeres como toda mujer es por vocación psicóloga yo creo que las mujeres no deberían estudiar psicología porque ya la traen incorporada ya traen el chip de la psicología pero bueno a pesar de que las mujeres son psicólogas también tienen sus ignorancias por ejemplo muchas mujeres se extrañan y se llenan de dolor terrible y por qué tienes ese dolor porque parece que entre las 11 y las 11 y media de la mañana mi esposo no pensó en mí es decir hay personas personas que se imaginan que si el hombre no está a todas horas pensando en ella girando alrededor de ella quiere decir que quién sabe quién qué estará no el cerebro masculino funciona distinto del cerebro femenino el cerebro masculino en general cómo funciona se va ocupando de un problema luego otro otro problema luego otro problema luego hay que dicha que me encontré con mi esposa luego bueno ya sale la esposa ahora viene otro problema eso a ellas les duele mucho ese pensar que en un momento dado el esposo está concentrado en otra cosa pero eso no es que no la quiera usted necesariamente tampoco es que esté pensando en otra no simplemente el cerebro masculino funciona así cuando usted pretende que su esposo esté a todas horas girando alrededor suyo lo que produce es una sensación de agobio una sensación de asfixia una sensación de que hiciera yo para respirar entonces hay ignorancia nosotros la gran mayoría de nosotros no hemos recibido mayor preparación para la vida familiar no hemos tenido preparación es decir la gente se casó porque porque se casó todo el mundo se casa porque no me voy a casar me caso como decía por allá un trabajador de mi convento en Bogotá me caso me caso porque me caso así me muera de eso pero no saben pero no saben todo lo que implica entonces la primera limitación que tenemos como se llama ignorancia pero la ignorancia se puede superar y la principal herramienta para superar la ignorancia es observar saber hablar saber preguntar acercarse mire hay un pasaje de la biblia que me da muchas vueltas en la cabeza y que sencillamente me fascina éxodo capítulo 3 cuando Moisés llega al monte Oreb y ve la zarza que está ardiendo y Dios le dice quítate las sandalias de los pies porque la tierra que estás pisando es sagrada yo he pensado mucho que en cada ser humano pero especialmente en cada bautizado arde el fuego de Dios y que la única manera de acercarse al ser humano es con los pies descalzos con un gran respeto no pretendiendo hay mujeres mujeres es lo que yo conozco ya sé cómo son las mujeres yo las mujeres las conozco esa arrogancia con que a veces llegamos no en primer lugar ni todas las mujeres son iguales ni usted conoce lo básico de mucho de la psicología femenina acérquese con humildad a ese ser conózcalo conozca a ese hombre conózcalo usted ya cree que lo conoce acérquese con humildad con pies descalzos esa es la limitación de la ignorancia esa era la más larga tranquilos que esto ya fluye un poquito más segundo segunda limitación todo se deriva de la ignorancia el error todos nos equivocamos todos nos equivocamos y no todos los errores son con mala intención ni son con culpa el equivocarse muchas veces por ignorancia por cansancio por estrés eso se llama error una persona puede tener una determinada iniciativa que usted no comprende y usted dice pero por qué dice esto por qué quiere esto es un error pero es que todos cometemos errores hay que tener en cuenta que muchos muchos de ustedes amados hermanos y muchas me refiero a ambos muchos de ustedes llevan vidas que son tensas que son difíciles muchos de ustedes están soportando presiones muy fuertes en su trabajo muchos de ustedes tienen temores porque tal vez me van a despedir algunos de ustedes tal vez tienen una tensión por problemas de papeles seamos sencillos y sinceros eso puede pasar usted tiene esas tensiones usted tiene una preocupación usted tiene una preocupación por ejemplo por sus hijos cuál es el principal error que los hombres no detectan en las mujeres muchas mujeres que son esposas por supuesto son también mamás y muchas veces la mamá tiene una gran preocupación hacia los hijos y muchas veces las mujeres se vuelcan en su preocupación hacia los hijos y se les olvida tener un poquito más de detalles de cariño de dulzura y de tiempo hacia el esposo porque les preocupan tanto sus hijos le preocupa tanto lo que está haciendo ese muchacho que no se sabe si ya empezó a fumar marihuana le preocupa que usted encontró unos preservativos en una cartera de su hija y usted dice en qué anda esta hija mía y esa mujer esa mujer es a la vez esposa pero también mamá y como mamá está muy angustiada entonces con esa angustia ella se equivoca se equivoca en qué sentido en que ella se vuelca completamente a ser mamá pero se le olvida que ella también es esposa y el hecho de que usted sea mamá es bellísimo y usted tiene una responsabilidad ante Dios por sus hijos pero por favor que no se le olvide que usted también es esposa entonces a nosotros todos nos pasan esas cosas todos nos equivocamos todos a veces trasladamos los problemas del trabajo a la casa los problemas del hijo al esposo los problemas de la familia de él hacia él los problemas de la familia de ella hacia ella y se cometen errores muy graves y sabe que es lo más terrible que cuando se cometen esos errores decimos palabras que hieren a la otra persona y esas palabras como todas las palabras son demasiado difíciles de borrar esas palabras quedan grabadas y es posible que usted haya dicho palabras como estas y en este momento yo le pido que usted sea humilde ante Dios y que piense el daño que pueden causar palabras como estas bueno pero que más se podía esperar de usted si eso fue lo que le dio su mamá uy soltó esa frase cuatro segundos demora a decirla le digo que si usted hubiera sacado un puñal y se lo hubiera enterrado a ese esposo esa esposa no le hace tanto daño entonces en un momento de tensión en un momento de rabia en un momento de estrés en un momento de angustia por los hijos usted se equivoca y suelta una frase de esas por eso una de las cosas bellas que vamos a tener en este retiro y yo quiero que ustedes lo vivan muy intensamente del principio al final es la capacidad de pedirse perdón mire yo le digo una cosa a ustedes señores es posible que ustedes hayan oído frases duras de sus mujeres es posible no tomen todo de una manera tan personal y permanente a veces ella soltó esas palabras por miedo soltó esas palabras por exceso de estrés soltó esas palabras porque estaba angustiada soltó esas palabras porque le habían llenado la cabeza de historias por favor usted entienda que esa mujer es un ser humano que se cansa por favor usted entienda que ese esposo suyo es un ser humano que se equivoca eso se llama error y por eso y por eso es muy importante y lo dice el papa francisco es muy importante que las parejas aprendan a pedirse perdón a pedirse perdón porque no todo lo que yo te he dicho te lo he dicho con esa intención en el fondo bueno esto suena mal lo que voy a decir voy a decir una tontería como decía el chapulín colorado que era se me chispo tío en el fondo yo no quería herirte mira tú eres una persona muy importante para mí pero no sé no sé me dejé llevar me dejé llevar y se me salió esa frase por favor perdóname mire aprender a decir por favor perdóname puede salvar su matrimonio puede salvar su familia puede significar años de felicidad versus los años de desgracia que podrían venir si usted no perdona que otra cosa que otra limitación tenemos debilidad debilidad que es que no somos el hombre de acero y que no somos la mujer maravilla debilidad es eso debilidad es que no damos para todo debilidad es que también nos cansamos debilidad es que de vez en cuando nos sentimos tristes debilidad es que a veces no tenemos con quien desahogarnos y necesitamos desahogarnos por favor hay que aprender a ser comprensivos en el nombre del señor y porque él es el primero que ha sido comprensivo con nosotros amados hermanos yo llevo muchos años viniendo siempre con amor y siempre con alegría a este país y a otros países porque la mayor parte de mi tiempo soy lo que ustedes ven un misionero y les cuento que trabajando con familias de inmigrantes me he dado cuenta de un drama muy duro por supuesto que toda persona que vive lejos de su país de origen en un cierto momento siente nostalgia si usted vino por ejemplo de Ecuador si usted vino de Guatemala si usted vino de Bolivia si usted vino del querido México si usted vino de República Dominicana ay no me diga hay momentos que usted le da la nostalgia y que usted dice ay por allá ay se acuerda que se yo de sus montañas de sus campos de su mar de su gente de sus comidas pero entonces mire lo que pasa cuando hay una pareja de inmigrantes para que usted se dé cuenta lo que es la debilidad resulta que un día tal vez esa mujer por ejemplo tiene como una añoranza muy grande y dice ay si yo pudiera ir así como a la casa de mi mamá y conversar con ella un rato y nos reímos y que ella me prepare una de esas sopas que ella sabe preparar ay que rico sería y ella está con esa nostalgia y claro que esa nostalgia la vuelve débil la vuelve débil la vuelve sensible la vuelve llorosa y usted tiene que entender también eso y ella también que por favor lo entienda usted porque todos tenemos momentos así momentos de debilidad momentos de soledad algunas veces en el ambiente laboral nos tratan como si fuéramos torpes como si fuéramos incapaces a veces nos maltratan de una manera injusta hay personas yo conozco personas que están sufriendo en su trabajo y no pueden soltar fácilmente ese trabajo porque es lo único que tienen pero resulta que el jefe o la jefa que sabe que usted no puede soltar ese trabajo lo insulta y lo maltrata y usted sale deprimido y usted sale así con los hombros caídos arrastrando esos zapatos y usted llega a su casa y en ese momento usted siente que no puede con un problema más entonces ahí es donde necesitamos que los ojos de esa esposa le ayuden a ese pobre hombre que en ese momento está así seguramente unos días después estará distinto pero por ahora está así o sea el ser humano se cansa se asusta se deprime tiene nostalgia todo eso nos pasa muchas veces los hombres somos injustos y somos maltratadores con los ciclos emocionales que tienen las mujeres y a veces se convierte incluso en un objeto de burla o de ataque pero yo le digo una cosa ¿quién? ¿quién diseño que la mujer tuviera esos ciclos? Dios fue Dios quien lo diseño es verdad evidentemente es verdad que la mujer eso se nota más en unas mujeres que en otras y muchas mujeres lo sufren y yo he oído mujeres que dicen yo no quisiera ser así yo no quisiera seguir llorando pero le da duro su periodo a la mujer algunas más que a otras eso no debe ser objeto de burla no debe ser objeto de humillación no debe ser objeto de maltrato y eso es parte de la debilidad de ella bueno pero usted me dirá con el debido respeto padre pero que ventaja podía tener que ventaja vio Dios en que la mujer tuviera todo ese poco de debilidades que eso nadie les puede decir nada nadie le puede comentar nada nadie le puede para por todo llora todo le duele todo se le complica miren una de las ventajas además del hecho de que de ahí viene la fecundidad ¿no? porque en ese ciclo está la fecundidad de la mujer una de las ventajas es que todo eso hace que la mujer sea muchísimo más perceptiva y muchísimo más sensible y le cuento que eso precisamente es lo que hace a la mujer muy capaz de entender muchas cosas del momento que usted como hombre está viviendo entonces hay que saber entender las limitaciones de debilidad que puede tener la mujer hay momentos usted tiene que entender también eso que la mujer tiene sus momentos compréndala en ese momento mire cuando una mujer se siente acompañada en esos días de todas parece que tienen así como sus momentos así como de más sensibilidad yo he oído algunas que dicen porque la gente toma esa confianza con uno y dicen dicen algunas mujeres padres que no me aguanto ni yo misma bueno una mujer que en esos días difíciles se siente acompañada respetada querida mira esa mujer se te vuelve incondicional porque siente que encuentra en ti el hombre el hombre el verdadero hombre que no es hombre simplemente para que cocine para que tenga hijos sino es el hombre que sabe estar con ella es verdaderamente pareja para ella cuarta limitación la fragilidad que llamamos fragilidad que uno se rompe se parece mucho a la debilidad las cosas finas suelen ser frágiles mi mamá por ejemplo era entusiasta de las porcelanas a mi mamá le encantaban las porcelanas el regalo más lindo que le podían traer de cualquier viaje una porcelana fina pero las porcelanas son frágiles frágiles me acuerdo una porcelana que ella tenía por ahí de un pastor y claro el famoso dedito ese del pastor era el terror de todos nosotros de niños porque uno sabía cualquier cosa y ese dedito se parte mira la fragilidad somos frágiles y todos tenemos alguna fragilidad aún las personas que se quieren presentar como más dura resistente yo soy un matón yo no tengo ninguna fragilidad les voy a contar una historia que es completamente pública el mafioso más conocido y el que más daño le hizo a mi país probablemente se llama Pablo Escobar un narcotraficante que nos hizo muchísimo daño asesinó miles de personas en fin pero él tenía su fragilidad su fragilidad cuál era su esposa y sus hijos cómo lograron los organismos de inteligencia ubicar a Pablo Escobar con la tecnología de ese momento que eran los años ochentas del siglo veinte ahora es más sofisticada y más rápida todavía las cosas resulta que en ese momento si Pablo Escobar hubiera limitado sus llamadas telefónicas a unos pocos segundos desde distintos sitios hubiera sido muy difícil ubicarlo pero la fragilidad de él cuál era sus hijos entonces él se puso a hablar con un hijo suyo que estaba retenido por el gobierno colombiano en el hotel Tequendama de la ciudad de Bogotá y este hombre no era capaz de colgar el teléfono porque estaba hablando con su hijo un mafioso que mandó asesinar injustamente a miles de personas un terrorista que era capaz de hacer estallar un avión con todos sus pasajeros por matar a un solo enemigo ese es Pablo Escobar pero tenía su fragilidad todos tenemos una fragilidad entonces uno tiene que entender eso que el otro ser humano también tiene su fragilidad quinta limitación la última que voy a decir y que ya raya prácticamente con el tema del pecado la incoherencia que es incoherencia incoherencia es lo que le sucede a usted cuando usted dice el 31 de diciembre o mejor el 1 de enero usted dice este es el año que si voy a adelgazar yo no puedo seguir con esos trigliceridos así no puedo seguir yo tengo que adelgazar propósito para el año 2017 voy a adelgazar el 3 de enero usted llega a una conclusión mejor lo dejo para el 2018 entonces para la gran mayoría de los seres humanos es muy difícil ser completamente coherentes no estoy excusando no es bueno eso no es bueno pero ay yo conozco gente que ha empezado a aprender guitarra 7 veces gente que dice como es posible que yo lleve 16 años en este país y casi no soy capaz de hablar inglés yo ahora si me meto a una academia espera y verá que me voy a decir a que hora son los cursos son los martes los jueves y los viernes de 7 a 9 listo próximo martes allá estoy y llega el martes jueves llegó un poquito tarde viernes llegó más tarde el otro martes vuelve y retoma pero le cuesta trabajo nos cuesta trabajo ser perseverantes nos cuesta trabajo y uno fácilmente encuentra excusas ese es el problema que uno encuentra excusas yo tenía un amigo que era muy perezoso pero muy perezoso entonces el hombre era un mantenido el hombre no trabajaba porque era muy perezoso los amigos le dijeron no esto es el colmo usted no puede seguir en ese régimen de pereza usted no puede seguir le consiguieron ellos el trabajo porque este señor no se movía es que era un tipo tan perezoso que él una vez me preguntó oiga padre es verdad que uno va al cielo o vienen a recogerlo es que era de verdad era muy flojo pero pero muy flojo entonces le consiguieron el trabajo tenía que entrar a trabajar el próximo lunes llegó el lunes y el hombre se despertó tarde claro como todo perezoso se despertó tarde tenía que estar en el trabajo a las siete y media se despertó a las ocho de la mañana el hombre mira lunes ocho de la mañana que bárbaro bueno ya esta semana no se hizo nada entonces el que es fíjense como ya estamos bordeando el tema del pecado no es muy difícil ser coherentes es decir uno tiene que tener también cierta paciencia con uno mismo y con los demás en el sentido de que la mayor parte de los seres humanos intentamos varias veces hasta tratar de lograr las cosas entonces cuáles son las cinco grandes limitaciones del ser humano son la ignorancia el error la debilidad la fragilidad y la incoherencia y hay que aprender hay que aprender digamos a entender eso no entenderlo no solo en el sentido volverse cómplices sino entenderlo como lo entiende el que está haciendo una terapia ese lenguaje es muy del Papa Francisco eso de que la iglesia tiene que ser como un hospital cuando una persona le está haciendo una terapia por ejemplo una terapia física una terapia muscular a otra persona tiene que tener paciencia porque se da cuenta que la otra persona se va a cansar se va a deprimir va a querer suspender el programa va a entrar en depresión pero un buen terapista una buena terapista sin dejar de reconocer las limitaciones le ayuda a la otra persona a llegar a ser la mejor versión de sí misma uy escriba esa frase que es ser un buen esposo es ayudar a mi esposa a que llegue a ser la mejor versión de sí misma oiga esa frase oiga eso que es música para los oídos de un corazón que es ser un buen esposo es ayudar a mi esposa para que llegue a ser la mejor versión de sí misma la mujer por supuesto escribe la otra versión que es ser una buena esposa es ayudar a mi esposo a que llegue a ser la mejor versión de sí mismo eso es lo que dice la iglesia católica en el sacramento del matrimonio eso es lo que significa estar con la otra persona en la alegría en el dolor en la pobreza en la riqueza en la salud en la enfermedad que es ser una buena esposa es ayudar a mi esposo a que llegue a ser la mejor versión de sí mismo que lindo eso sabiendo que tiene que limitaciones vamos a enumerar los pecados esta parte es más sencilla la parte de los pecados mire los pecados son siete dijimos siete pecados no voy a mencionar los siete pecados capitales que por supuesto siguen siendo válidos como catequesis yo voy a mencionar aquí pecados que tienen mucho que ver con la relación de pareja el primero de ellos es el interés o el egoísmo el usar a la otra persona como sobre estos temas vamos a hablar en otras charlas aquí apenas los voy a enumerar el primer pecado grave es usar a la otra persona usarla y eso se está imponiendo mucho ahora usarla sexualmente usarla económicamente usarla laboralmente usarla únicamente como un pañito de lágrimas como un apoyo para mí usar usar a la otra persona cuidado con eso entonces ese es el interés el egoísmo segundo pecado muy frecuente segundo pecado grave que lastima terriblemente una relación de pareja tus adicciones tus adicciones las que sean dañan tu relación de pareja tu adicción al alcohol daña la relación de pareja tu adicción a la droga daña la relación de pareja una adicción que está haciendo terrible daño hoy en día la pornografía hace un daño brutal a la relación de pareja porque en la pornografía tú empiezas a crear un mundo de fantasía que luego quieres imponer sobre tu pareja y eso es exactamente y perdón lo que voy a decir que es muy duro es exactamente lo mismo que si tú le dijeras a tu esposa usted por qué no se comporta como el amante que yo conozco eso es humillante la pornografía es veneno puro para la relación de pareja cuidado con eso entonces las adicciones hacen un daño brutal la adicción al dinero la adicción al juego la adicción al licor la adicción a la droga la adicción a la pornografía eso no es inocente algunos hombres he conocido casos de hombres quizás haya también la versión contraria he conocido casos de hombres que son tan adictos a la pornografía que en vez de querer salir ellos de la pornografía lo que intentan es meter a la mujer en lo mismo como que ella le encuentre también gusto a eso y se dan disculpas como que esto es para ponerle un poquito de sabor o de picante a la relación es mentira ustedes tienen que entender que la pornografía es adulterio que se mete en la relación de pareja porque cuando usted deja entrar la pornografía en la relación ese hombre suyo no está pensando en usted está pensando en la actriz porno que está medio drogada que está no sé qué lubricada está no sé qué porque esas personas no son normales ni están obrando de una manera normal entonces esas son adicciones eso es veneno puro para la relación y tristemente la gente deja entrar esas cosas tercero tercer pecado el tercer pecado que es grave aquí es la seducción en qué sentido hablamos aquí de seducción la seducción es el uso solapado el uso engañoso de la otra persona a qué me refiero exactamente esto es importante que lo tengamos presente cuando nosotros hablábamos de interés estábamos diciendo que se está usando a la otra persona pero ahí por lo menos la persona se da cuenta la seducción es el aprovecharse de las fragilidades afectivas de la otra persona para usarla como me decía una mujer con lágrimas en los ojos me decía yo siento que mi matrimonio se está acabando me dice ella con mucha tristeza yo sé que mi esposo ha sido infiel muchas veces conmigo pero es que él sabe cómo volver a mí entonces cuando él vuelve porque ya se han separado varias veces entonces cuando él vuelve ahí sí se vuelve romántico ahí sí ahí sí pero es pura inteligencia no es que la quiera realmente sino es que ya tiene el libro ya tiene la inteligencia para saber cómo tiene que hacer para seducirla pero solamente para tener sexo con ella como tiene sexo con la amante o con cualquier otra persona imagínese cómo se siente esa mujer cuando ve que la han usado pero la han usado inteligentemente cuidado con eso porque en la relación de pareja de alguna manera cada uno está como desnudo ante el otro cada uno le está mostrando su debilidad cada uno le está mostrando por dónde y cómo puede ser enamorado cuidado con eso cuidado con utilizar a la otra persona cuidado con la explotación en una época se daba la explotación económica por eso surgió tanto la idea de que la mujer tenía que tener independencia económica por qué surgió esa idea por la idea de que había muchos hombres que sabían como esta no puede irse para otra parte porque yo soy quien la mantiene eso se llama explotación por favor no hagan eso no hagan eso ni usted con ella ni ella con él no hagan eso eso se llama explotación explotación es aprovechar una condición de inferioridad de la otra persona para mantenerla sometida eso es muy peligroso es muy peligroso porque cuando usted está explotando a otra persona usted no se da cuenta que el demonio lo está explotando a usted usted cree que está jugando con otra persona es usted el que se volvió un juguete del enemigo cuidado con eso otro pecado la traición no necesita más explicaciones usted empeño su palabra pero en lugar de seguir luchando por una relación que a veces no es fácil yo reconozco lo de la lucha entonces usted está traicionando cuidado con la traición la traición usualmente se asociaba con los hombres no es cierto cada vez más y esto me da mucho dolor decirlo cada vez más hay casos lamentables de infidelidad femenina y de mujeres que simplemente abandonan todo el esposo los hijos todo porque las mismas disculpas que antes decían solamente los hombres yo tengo derecho a ser feliz cuidado con la traición ese lenguaje a veces lo fortalecen las amigas yo conocí un caso muy doloroso de una mujer que hubiera podido salvar su matrimonio pero ella empezó a rodearse de amigas todas separadas y entre mujeres hay una especie de envidia que no es confesada la separada en el fondo le tiene envidia a la casada me perdonan mujeres lo que estoy diciendo pero eso es así entonces la separada le tiene envidia a la casada y esta que estaba casada pero que tenía muchos problemas en el matrimonio empezó a rodearse de separadas y las separadas que querían separarla a esta ¿por qué? porque la separada sea lo que sea siente que perdió algo en cambio la casada algo tiene en el fondo querían que se separara al fin lograron el divorcio de ella entonces dese cuenta cuidado con esas amigas cuidado a quien le pone usted le da oído cuidado mucho cuidado porque existe la envidia existe la envidia entre mujeres y la separada siempre quiere que usted se separe y siempre se presenta como su gran amiga como la que la escucha y puedes desahogarte conmigo mira querida exactamente lo mismo que me pasó a mi es que esos desgraciados son todos cortados por la misma tijera pero ya te tengo la abogada porque casi siempre es una abogada la cual también es separada ya te tengo la abogada para que termines porque no tú tienes que hacerte respetar es verdad que hay casos en que una separación de cuerpos es necesaria pero lo primero siempre será luchar por la relación hay muchas amigas que no luchan para que se salve la relación de la amiga sino que se hunda porque en el fondo en el fondo de su corazón tienen envidia muy peligroso eso entonces ahí está el tema del sexto pecado que mencionamos aquí que se llama entonces es la venganza tristemente este país es conocido como el país de los abogados el país de los abogados y de las abogadas y muchas veces el abogado sabe que sobre todo en una separación matrimonial tiene oportunidad de una gran tajada porque habrá alguien usted sabe que el lema de los abogados con perdón de los que sean abogados aquí el lema de los abogados es unos casos se ganan otros casos se pierden pero todos los casos se cobran entonces que pasa que el abogado sabe que cuanto mayor más largo sea el proceso cuanto más discusión haya cuanto más mayor ganancia también para él entonces yo he visto la avaricia de los abogados ¿sabe por qué? porque lo mismo no es el tema de este retiro pero lo mismo han hecho con la iglesia cuando empezaron a destaparse los casos lamentables de abuso sexual de sacerdotes yo vi con estos ojos yo vi propagandas en la televisión propagandas de grupos de abogados si usted considera que tiene alguna acusación contra algún miembro del clero nosotros lo asesoramos ¡ay! que caritativos ¿por qué hacen eso? porque ellos saben que les viene su tremenda tajada entonces los abogados muchos no todos pero muchos aprovechan los sentimientos más ruines de venganza cuando ven que la persona está llena de ira y quiere vengarse ¡ah! eso está muy bueno yo la voy a ayudar para que ese señor le tenga que pagar todo ¡todo! lo vamos a dejar en la calle así es venganza y le alimenta el odio a la persona ¿para qué? para que el proceso sea largo para que el proceso sea complicado y para que la cuota del abogado sea bien grande eso se entra en las parejas y por eso también se entra el séptimo pecado que Dios nos libre la crueldad ya es el objetivo de hacerle daño a la otra persona de destruir la otra persona de amargar a la otra persona fíjate que estos pecados son como una espiral que va descendiendo ¿no? se empieza por el egoísmo y se termina ¿en qué? en la amargura la crueldad hermanos míos a mí me duele tener que hablar de estas llagas me duele pero hay unas llagas que nos han curado ¿no? y nosotros creemos en las llagas que nos han curado por sus llagas hemos sido sanados repítalo por favor por sus llagas hemos sido sanados por sus llagas hemos sido sanados pero llagas tenemos porque tenemos debilidades y además de las limitaciones y debilidades que tenemos pecados entonces hay que corregirse uno viene a un retiro de estos ¿para qué? para corregirse para salir de los pecados para cambiar de vida para decirle al Señor hay cosas que he hecho mal hay cosas que tienen que cambiar en mi vida y si tú le dices eso al Señor el Señor se pone de tu parte el Señor se pone de tu parte porque Él quiere rescatar lo mejor que hay en ti ¿amén? vamos a ponernos de pie por favor vamos a darle en primer lugar gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén